Los juegos y los ritos, ya sean de carácter laico o religioso, permiten conocer y actualizar los mitos de los que participan las diferentes comunidades de generación y generación. Son elementos que generan memoria colectiva. Vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Son un instrumento de la antigua disciplina conocida como la mnemotecnia. Los juegos con cualquier objeto y con unas reglas pactadas generan mecanismos de aprendizaje y refuerzan un espacio de identidad dentro de un grupo y también de memoria para cualquier niño. Dentro de las tradiciones cívicas se encuentran las reivindicaciones, pueden ser expresiones especiales o simplemente eventuales, espontáneas o periódicas. A través de concentraciones, marchas o manifestaciones como esta de la imagen, celebrada en Madrid en el año 2012, los adultos también generan un punto de acuerdo social y de memoria. Los actos religiosos, fiestas, ceremonias, procesiones, suponen un ritual colectivo lleno de informaciones de carácter simbólico y de documentos materiales e inmateriales. Las religiones acumulan los estratos de sus diversas reformas o de las dominaciones de unas sobre otras como instrumentos de poder. Las religiones también han sido grandes constructoras del arte actual en sus más múltiples manifestaciones y también de usos y costumbres de todo tipo. Tenemos por ejemplo hábitos dietéticos como las prohibiciones de ingerir según calimentos o los ayunos, o incluso higiénicos, como este de la imagen, los baños purificadores en las aguas del Ganges a su paso por Benarés, en la India.